Ay, pobrecita, pobrecita mi mamayita. Hello, hello, Naye. Toda bobita, estás ahí. Hola amigos, bienvenidos, saluditos para todos. Mira, ya están viendo ahí, pero voy a decir, a que no saben qué vamos a cenar ahora. Aguacate. Con tortilla y sal. No, miren qué vamos a cenar ahora, pobrecita, nosotros. No, mentiras. No, este, vamos a cenar una maruchan ahora. Es pura galguería, no va a ser cena, cena, sino que nada más ganas de galguiar. Porque, porque nosotras comemos, comemos una maruchan a las 500. Semanas. Ajá. Ay, eso te alcanza. ¿Para qué tanto? Yo ya le eché, yo ya le eché a la mía. Pásala para acá. Miren, yo ya preparé la mía para la dieta. Miren, así, así me dijeron en un, en otro video anterior, de que, y la dieta, yo en ningún momento he dicho que estoy a dieta. Ni nunca estaré a dieta, a dieta solo cuando, cuando nacían ustedes que medio, me cuidaba un poquito. Estaría a dieta solamente que estuviera enferma. Ajá. Pero de ahí no, yo ya dije de que no es porque, porque esté a dieta. Es a dieta. Ajá. Estoy a dieta, a dieta, a dieta, a males. Yo quiero uno. Ay, a ver si, ¿tenedor o cuchara? Me viene en mi cabeza. Ay, me cubierta. Ay, chapine. Por favor. Yo quiero, yo quiero, yo quiero. Miren, pues, nosotras así preparamos nuestras maruchan. Le ponemos, ¿qué Nayeli? Decirles. Con pascatito, este, limón, mamá, la sopa, y chicharrón. Y, mamá, y el chilito. Y el chilito. A mí me gusta también. El chilito es opcional. Ajá. No, pero nosotros, dije yo, que le ponemos. Este, ¿qué les iba a decir? Oh, que a mí me gusta también ponerle, este, salchicha. Así picada. Pero ahorita no, solo. Pero es que le echan hasta tomate. Mayonesa. Cebolla y como cilantro, creo que también. Miren. La mía ya tiene, este, el aguacate y el chicharrón. Ajá, porque como primero piqué el, el, el aguacate aquí en el plato. Miren, ahí está abajo. Ahí está. Ya le había echado el limón, el aguacate y el chicharrón. Ahí está. Pero hay que revolverlo para que el chicharrón. Ajá. Nada más, no es promesión, ¿ok? Es para que miren de cuál es. Ajá. Yo, ay, Dios mío. Ay, pobrecita mi mamayita. Es el Alzheimer. Porecita mi mamayita. Ya es la, la edad. Ya ves, mamá, para mí le falta un poquito. Ajá. A mí no me gusta muy, así. Muy cocina. No, a mí tampoco, pero todavía le falta un poquito. Un cachillo. Ok. Miren, ahí ya preparó su aguacate con el limón. Y ahí solo de agregar la sopa y el chicharrón. Mayones, ¿hieres echado el chicharrón para que le eches encima la sopa? ¿O te gusta que esté durito el chicharrón? ¿Siempre se aguarda? Ajá. ¿No me dio? Un chico, vaya, acaba de venir de trabajar y le digo yo, comamos primero, después, después te echas el baño porque si no se hace más tarde. Hay veces que sales, vas a unos perritos bien duros. Ajá, y otros salados. Ajá, ay, mi trono. ¿Ya mérito? Ajá, no. Es una sopita de pollo, de pollito chicken. La más famosa, la Kime. Ajá. La más famosa. Lita en tres minutos. Y la más sabrosa. Y la más sabrosa. La más, si me buscaba, ya sabrosa. De esa a la que le quería mandar a Gary, le mandé de la otra porque me equivoqué. Es de la misma, solo que es de la más que quería. Ajá, no. Sí. El vaso, el más grande. No, era más pequeño. ¿Más grande? Era más así. Ajá, más flaco. Sí. Sí, es que como mi sobrino está en Nueva York y él estuvo aquí con nosotros pero luego se fue para Nueva York. y allá no encuentra él de esas ahí por donde él vive. Entonces le mandé una, su caja de esas sopas. Y aquí ya tienen el, ¿cómo se llama así? El nailito que, el cartoncito. Ajá. El cartoncito. Se lo trae el nailito. Sí. 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 Y, ah, pues le, le compré su, su caja de sopas. Yo, feliz, dije, le voy a mandar su caja de sopas sin decirle a él. Fue sorpresa. Ah, sí, se ve que sí le faltaba poquito. Sí. Y, ah, pues me confundí, pero yo estaba completamente segura que de esta le había mandado y me di cuenta hasta que él me, hasta que él me mandó una foto agradeciéndome por lo que le había mandado. Y me dice, ahora sí, dice, ya tengo para un año, porque dice que, no, no, no se las come luego, no. Dice que se come una, así de vez en cuando, para que le duren, ajá, para que le duren, dice. Y me dice, gracias, niñatilla, me dice. Ay, me hizo feliz, me dice. A él le gustan a él mucho esas. La primera vez, ajá, la primera vez que le mandé, le mandé solo ocho. Ajá, pero sí fue de esas. Ajá. Y por eso yo creí, esta vez, creí que de esas le había agarrado y casi no. Me equivoqué. Ah, pues me di cuenta hasta que él me mandó la foto. Yo di cuenta que había en cuenta hasta le echábamos, este, la, no, la margarita. Ajá. De hecho, no hace un pedacito de margarita y a ella le gustaba así picarle salchicha. Sí, sale bien rica con salchicha. Yo con salchicha, porque a mí la salchicha me gusta. Pero sí, se gusta rica. Faresita la Angeli no tiene dónde sentarse. No tiene silla la foto. Faresita mi mamayita. Faresita. Sí, pues así es como, nosotras vamos a, a galguiar con, con Nayeli. Yo también la voy a comer con tostada. A mí con tostada me gusta comérmela. A mí no, yo solo así me la como. Si no, yo no me lleno. Yo apenas me la acabo. Yo sí como tostada. Es que yo ahora últimamente estoy comiendo mucho. Ajá. Ya estamos echando carnita. Ya. Ya luego están y me van a decir que estoy toda gorda. No importa. No quieren inscribirte que el morro es más verde. Oh, sí, pero. Decíles, pa. Tomorrow is my birthday. Mañana está de cumpleaños, Angeli. Va a estar. Va a estar de manteles largos. Va a estar de manteles largos, Angeli. Bueno, digamos ahora, porque el video lo voy a subir mañana. Va a estar de manteles largos. Me llevo el montón de tostada. Mamá, yo creo que tal me alcanza. Yo creo que sí, vamos a necesitar más limón. Pruébalo cómo quedó. Prueba. A mí sí quedó bien así. Ah, porque vos le echaste más. Yo solo le eché un poquitito, un pedacito nada más. Viste que solo a un ladito le corté. Ya ves, necesitaba que partiera otro. Te falta un poquito. Pero ahorita voy a partir otro. Este, Nayel, que vi un consejo que dio la niña en el TikTok. Dice que si alguien te dice que ya no comas porque estás muy gorda, cómetelo a ella también. ¿Entiendes? Buen consejo. Ay, no. Me enveneno. Ay, no puedo agarrar este chichorro. Con los dedos agarrarlo. Ya se le quitó la costumbre de... Ya no. Ya no te maté, tía. Ya no. Regálela. Bueno, entonces... Partí lo otro. Partí lo otro. A mí me gusta la sopa, pero con todo el chile que trae. Sí. Pero no pica. No pica. Bueno, pues entonces... A ver, ahí... Quienes se quieren saludar a Ángel en los comentarios mañana para felicitarla en su cumpleaños. Miren, pues yo ya dije... Dije mañana, dije que hoy... Bueno, mañana... Hoy estamos grabando este video jueves 19 de septiembre. Mañana, viernes 20 de septiembre, Ángel iba a estar de manteles largos. Y pues ahí está. Por si quieren saludarla, felicitarla por su cumpleaños, pues ahí dejen su comentario. Yo sé que hay personitas de que la aprecian y algunas que no, pero pues igual, muchas gracias. Que Dios los bendiga siempre. ¡Chale! Mucho, 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 bastante. Ay, oye, esa mañana es viernes y el cuerpo lo sabe. Sabe que ya viene sábado. Ya fue mucho ganado. Ok, thank you. El primero se lo echaste todo al mío. Ya, mucho. Ok, bueno, ahora sí. Nosotros nos despedimos de este video. Ahorita nos vamos a ir a sentar allá, a ver la novela, a comer, a platicar y a degustar nuestra rica sopa. Ok, nos despedimos hasta la próxima. Adiós, Nayeli. Adiós, Ángeli. Bye. Bye, amigos. Adiós, adiós, adiós. Ok, adiós. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye.